Yo te quiero, María, aunque estemos separados en un sueño angélico Con cada luna tú vendrás Con cada luna tú vendrás Dame, 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 Susi María, es que recuerdo tus besos, tu calor María, me lo dije así tu amor María, deseando compartir ese vivir Todo pasó, solamente pienso en ti Muerto María, me lo dije así tu amor María, me lo dije así tu amor